Buenos días, damas y caballeros, en este vídeo voy a hablar sobre varios escondites que nos podemos encontrar en Free Fire de los de escuadras. Y bueno, para empezar en este mapa, lo que puedes hacer, obviamente yo les voy a decir por dónde ir a esconderse, pero yo no me voy a esconder. Primero tenemos acá, viste, antes de llegar a la escalera, doblas a la derecha y ahí tenés un hueco donde te podés esconder, que recién lo acabamos de pasar. Bueno, si no, después otra alternativa para ir a matar a los enemigos, desde un lado que ellos, digamos, no te encuentren, o los agarres de sorpresa, digamos, es, viste que yo estoy acá arriba, bueno, vos te vas todo por la izquierda, en la parte baja, y de ahí los empezás a matar. Por ejemplo, en la primera ronda con el M500, y bueno, y así, y así los podés ir matando. Nada de eso, es simplemente eso, y estos son los dos escondites que puedo ver así, a simple vista, en este mapa de Milk, de duro de escuadras. Pasamos con el siguiente mapa, este mapa, tiene un escondite, va a dos escondites en realidad, y lo que pasa es que uno lo usan mucho, uno lo usan mucho, y es acá, viste, por toda la izquierda. Bueno, para que le pego a mi compa, a ver si espabila, o no espabila, no sé, no sé si espabila, bueno, no importa. Bueno, viste acá toda la izquierda, bueno, ahí te vas toda la izquierda, y te vas bordeando, y podés atacar de la red de distancia por ahí. Después, si no, otro escondite es hacer, pero lo que pasa es que acá a la izquierda, si haces eso, a veces lo hacen muchas personas eso, entonces, no sé, es como que, como que te podés encontrar con alguien igual, igualmente, después, otro escondite es en vez de irte para la izquierda, en la posición donde estaba antes, es irte hacia todo para la derecha. Que bueno, en ese lugar no veo a mucha gente escondiéndose, entonces, como que está más bueno, digamos, como para irse y campear, esperar un momento oportuno para tirar a los otros jugadores. Así que eso. Después, nada, después nada, después ya simplemente es el resto del mapa, porque después si te quedas atrás, lo que va a pasar es que va a venir la zona enseguida, y te vas a tener que mover, y si te mueves y justas trae enemigo, bueno, te va a matar. Así que eso. Nada, esos son los dos escondites que veo en este mapa, que no sé cómo se llama este lugar. Bueno, algo de electricidad. Ok, Mars Electrics, ahí está. Ahí lo pude leer por el mapa. Muy bien. Bueno, esta partida me parece que la voy a perder, pero bueno, no importa. Ojo, igualmente vamos ganando, eh. No sé cómo terminará. A ver si lo revivió muy bien, como lo revivió, eh. Están jugando bien. Están jugando bien, a ver qué quiere hacer. Lo quiere agarrar por el otro lado, el compa del otro se murió, lo dejó medio solo, viste, capaz hubiera aprovechado. Sí, lo remato. Nada, el dinosaurio lo jugó muy bien. Estaba muy atento. Muy bien por el dinosaurio. Estaba muy atento. Hay que estar atento, eh. Así, porque de ese lugar yo no me lo hubiera esperado que me vengan desde ahí, desde la zona, viste. También. Pero bueno, bueno. No sé, capaz lo que podría haber hecho el tipo en vez de ir por el dinosaurio por ese lado es ir con su compañero y entre los dos lo mataba. Podría ser, viste. Ya que sí o sí el dinosaurio le va a tener que pegar a uno nomás de ellos dos. Bueno, como sea. Vamos uno a uno. Y acá, en único escondite, veo dos escondites. El primero es, viste, al principio en la casa que pasamos, bueno, te podés quedar ahí y campearla y jugar a la distancia. Si no, otro escondite sería... Acá, te quedás en una habitación y listo, y te escondes. Contra. Las contras de estar acá en esta habitación. Es que esto es como una habitación central. Es que eso es como una habitación central. Es decir que... Es que como que muchas personas pasan por esta casa. Entonces te pueden descubrir. ¿Ves? Por ejemplo ahora. Bueno, ahora tenemos otro problema. Es que si bien nos descubren y nosotros los matamos. Nos pasa que casi la mitad... Sí, la mitad del equipo se nos murió. Entonces, bueno, quedamos solo contra los cuatro. Entonces así no va. Pero, por ejemplo, en las primeras rondas. Por ejemplo, ronda número uno. Puedes aprovechar eso, esconderte. Y si tenés acá el EA, o sea, el tipo que te pega puños y te rompe la cabeza. Bueno, podés... Podés aprovechar eso y... Como que los tenés medio encerrados. Si tenés muchísima ventaja. Y ahí les pegas y listo. Esa es la idea, la táctica. Muy bien. Bueno, acá el único escondite que sé... Que sé que puede funcionar es ahí en la casa. Veo que no muchos... No mucha gente se sube ahí en esa casa. En el piso uno. Así que sí. Ese es mi mejor escondite. Que tengo y lo voy a usar ahora. Ese sí que lo voy a usar ahora. Y es en esta casa, piso uno. O... ¿Planta alta? No sé cómo se dice. Bueno, no sé. Digámosle, planta alta. La cosa es que vos te pones acá y justo tenés que ponerte acá para controlar, bueno, esta escalera que... Por si alguien sube. Que bueno, yo no la controlé porque me descuidó un segundo y subieron todos. Pero igualmente, como podés ver, tenés muchas ventanas y podés hacer esto. Por ejemplo, ahí me acorralaron tres. Me acorralaron tres, pero me logré escapar. Así que no es tan difícil. Bueno, acá mi compa obviamente murió de metido porque... Bueno, o no sé si por metido o por buena persona capaz. Porque me quiso ayudar y... Y bueno, yo ya me había escapado y él... Imagínate, vos subís y te encontrás a tres tipos y te rematan. Es como bomba, ¿viste? Y ahí mi compa también, que se metió a la casa, me parece, y la remataron. Y bueno, acá yo hice mal porque la quise matar a ella de sorpresa y me sorprendieron a mí por la izquierda. Así que eso. Bueno, ese es un... Un... Otro, ¿viste? Que vos te pones en la casa y podés controlar la escalera. Y también desde las ventanas les podés disparar a muchos. Lo de las ventanas está muy bueno. Porque vos te pones en la escalera y podés controlar si alguien sube. También tenés ventanas para disparar desde las ventanas. O como hice yo, para escaparme. Porque si bien justo en esa partida perdí... Nada de eso. Si bien en esa partida perdí, se puede aplicar perfectamente. En la mayoría de las partidas me sale súper bien eso. Bueno, después acá tenemos otro. En esta parte interior, ¿viste? Acá saltando la ventana que tengo acá enfrente. Te podés quedar ahí. Y nada. Y ahí es un muy buen escondite. Porque es un lugar muy cerrado. Y nada, y podés ganar. Así que bueno. Acá se termina el video prácticamente. Espero que les hayan gustado los escondites que presentamos hoy en Duelo de Escuadras Clasificatoria. O Duelo de Escuadras Común. Los podés utilizar en cualquier modo de juego que quieras. Y nada, eso. Espero que les haya gustado. Denle like. Una me gusteada. Suscribite. Y eso. Compartí. Bueno. Mientras me estoy muriendo me despido. Estoy gateando ahí como un bebé. Gu, 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 gaga. ¿Viste? Estoy ahí gateando por mi vida. ¿Viste? Así que nada. Nos vemos señores y señores. Chau chau. Chau. Chau.